¿Qué significa la Semana Santa? La Semana Santa Para mí y como para muchos sevillanos, la Semana Santa significa varias cosas. La primera es seguir con unas tradiciones que vienen de muchos siglos y que es parte del patrimonio de la ciudad. Entonces como ciudadanos de Sevilla nos sentimos muy orgullosos de nuestra Semana Santa y sabemos que sin la colaboración de todos no podría seguir existiendo. También la Semana Santa es un momento de compartir con familia, con amigos, muchos momentos que al cabo de tu vida serán recordados con mucho cariño y también de vivir rincones de la ciudad que durante el año no lo ves o simplemente no pasas por ahí. Pero la Semana Santa te da la ocasión de poder vivir la ciudad en todos sus rincones y en todo su esplendor. Sería muy difícil resumirla, es que hay que vivirlas. Hoy ha llegado aquí gente que decía que no conocía la Semana Santa y cuando ha llegado aquí pues se emociona porque es una vivencia tan especial y tan diferente que es necesario sentirla, sentirla de cerca para poder definirla. Pues mira, la verdad es que para la Semana Santa en sí no hay una definición exclusiva. Para mí la Semana Santa es ver a los niños pidiendo caramelos a los nazarenos. Para mí la Semana Santa es ver a los niños también pidiendo cera con las bolas de cera. A mí me gusta ver mucho cómo disfruta el pueblo, me gusta mirarle la cara a la gente cuando pasan la procesión y ver las caras que ponen. La Semana Santa de Sevilla es un regalo increíble que hizo Dios a esta tierra. La Semana Santa de Sevilla es un regalo increíble que hizo Dios a esta tierra. La Semana Santa de Sevilla es un regalo increíble que hizo Dios a esta tierra. La Semana Santa de Sevilla es un regalo increíble que hizo Dios a esta tierra. ¡Gracias! La Semana Santa de Sevilla es un regalo increíble que ha dicho Dios a esta tierra. Es sacar lo que vivimos en las iglesias, que el Señor Jesús dio la vida por ti, por mí y por todos, y es sacarlo en la calle. Es saber el final feliz de la historia. Por eso tenemos esa alegría, por eso tocamos palmas hasta un sábado santo, que el Señor todavía no ha resucitado. Por eso vemos a los pasos mecerse, que parecen bailando, por eso esas lágrimas, por eso esos piropos, por eso esas flores, o por eso también esos restos y esas oraciones íntimas y esas cosfradillas serias. La Semana Santa de Sevilla es ese momento en el año donde tú te das cuenta que hay alguien que te quiere mucho, que dio la vida por ti, y eso te hace estallar la alegría. Y eso nos hace compartir, eso nos hace festejar, y eso nos hace estar tan contentos. La Semana Santa de Sevilla es ese momento increíble donde nuestro corazón siente lo que siente, el corazón de Jesús por ti, y lo llevamos a la calle, lo compartimos en la calle. Y lo sacamos para quien cree y para quien no cree. Y le decimos a todos que esa es nuestra pasión, la pasión tan bonita de un Dios que formó este lío queriéndonos, y nosotros lo formamos en la calle. Y para querernos, ¿no? Para invitar a todos a esta gran fiesta. Por eso es oración, por eso es rezo, por eso es fiesta, por eso es fe, por eso es seriedad, por eso es compostura, por eso es también lágrima, pero por eso también es alegría. Es un momento increíble en el año, quizás el más increíble de todos. Bueno, pues a mí la Semana Santa es un culto que al fin y al cabo no todos los creyentes a Jesús y no todos los cristianos lo hacen, sino que ya se ha convertido en un emblema, en un icono de la cultura española. Y es muy importante tanto en la industria turística como en lo que significa para España. Bueno, la Semana Santa al final es un sentimiento que año tras año se me ha sido inculcado desde pequeñito y estoy muy agradecido a mis padres por habermelo inculcado y la pasión de Cristo, pues es muy bonita vivirla en persona y se los recomiendo a todo el mundo que al menos una vez la vida venga aquí a Sevilla a ver la Semana Santa. Bueno, ¿cuál vamos a ver mañana? Jesús despojado, ¿no? Jesús despojado. Salir. Vemos todas. Bueno, a ver, un día en la Semana Santa es el despertarte por la mañana, el coger el llamador, el llamar a tus amigos, hacer un grupo en WhatsApp y el decir, ¿qué hacemos? Porque es la Semana Santa al final, todos los días se distribuyen por la tarde y por la noche. Tienes que tener también mucho en cuenta la gente que hay en la calle, la gente está abarrotada, las calles están abarrotadas, bullas por todos lados. Al final vas a tener que en algún momento llegar a empujar para llegar a alguno de los sitios. Tienes que atrás. empty. Tienes que tener que en la calle en caso de la noche. Tienes que tener que en 가서, que ir a la calle a la calle. Tienes que se sirven de la calle, las calles están abarrotadas, las callesostas, las calles estrellas y c colleague. Tienes que tener que en esa calle, las calles quienes entendan más a parte las calles Spade en hardened de donde la calle. Tienes que tenemos más buenas, las calles no success con las calles estrellas. al final esos momentos infartantes son los que al final hacen que la semana santa sea no sé que valga mucho la pena el decir el llegar a un sitio y de ese paso y que después está una chicotada como recuerdo yo las de san gonzalo o las de la sentencia tío no ningún no hay ningún otro sentimiento que superes en la semana santa es horas está en las calles es el dolor de pies que te da después de llegar a las dos de la mañana a tu casa para dormir y el siguiente día por la mañana hacer lo mismo coger el llamador hacer un grupo con tus amigos llegar y pasearte las calles de sevilla por ocho horas seguidas sin aburrirte tío es que es un sentimiento que no se puede explicar no no ¡Gracias! 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 ... ... ...pues lo que más me impacta ... ...de la Semana Santa ... ...de nuestra Semana Santa Sevilla ... ...es la pasión que le ponen esos costaleros... ...al mover sus pasos... ...con sus bandas de música, con sus nazarenos... ...y a la vez, pues todos los sevillanos admirando... ...esos pasos al moverse, que parece que andan solos. La verdad que es impactante. ... La parte que más me impacta... ...la levantar. Eso... ...igual, es muy difícil de explicar... ...eso que hay que vivirlo. ...de sentirlo, hay que escucharlo... ...eh... ...como... ...cuando cae el peso... ...del paso... ...sobre los... ...el hombro de los costaleros... ...ese sonido... ...impactante, sobrecogedor. ...en azar. ... las comienzas... ...no ha salido, hay que usar mis pañicos... ...¿sensitaba? ... ...al compañero. Se ap었습니다 ...asiendo el baguino de desol... ...de maneras en cadaилась... ...1 poderia de allí... Y sigue cayendo un par derecho, todo el mundo pendiente a lo que se me ha mandado. ¡Todos por iguales! ¡Este! ¡Este! Bueno, pues en esta máquina engrasada que hace que la Semana Santa de Sevilla funcione como funcione y tenga la dimensión que tiene, como son los costaleros, como son las hermandades, son los mismos hermanos, es decir, son gente que cada uno va haciendo su papel. Pero hay un grupo, una entidad que es muy importante dentro de la Semana Santa y muchas veces no se habla tanto de ellos. Que son las bandas de música. Las bandas de música, no vamos a entrar en detalle porque sería muy extenso, pero cada una tiene, bueno, tienen orígenes distintos. Hay hermandades que tienen su propia banda, pero esa banda no solo toca con su hermandad, sino que toca con muchas otras hermandades durante toda la Semana Santa. Y digo que es un papel muy importante porque las bandas, las muy buenas bandas, durante la Semana Santa salen todos los días. Y eso es un esfuerzo descomunal porque muchas veces no vienen del mismo Sevilla, sino que vienen de poblaciones cercanas. Y aquí me gustaría hacerle un homenaje a esas bandas de pueblos como Saltera, Olivares, Corea del Río, Puebla del Río, incluso de Cádiz, Jerez, hermandades que vienen en autobús, que las vienen. Desfilan durante todo el día y a las tres de la mañana se regresan a sus casas. Después, a lo mejor el día siguiente tienen que tocar otra vez. Es un mérito impresionante, un esfuerzo que no está pagado. Y digo esto porque es de las pocas entidades de la Semana Santa que sí cobran. Pero yo sigo insistiendo que no hay dinero que pague esa semana de esfuerzo. Las bandas son muy importantes porque le dan evidentemente la dimensión alegórica a esa Semana Santa. Y los sevillanos estamos muy mal acostumbrados porque estamos acostumbrados a oír muy buenas bandas. Cuando oímos a otra cosa que no es lo mejor, a veces nos cuesta identificar porque estamos acostumbrados a escuchar las mejores bandas que hay. Entonces yo quiero de aquí hacerle un homenaje a todos los muchachos y muchachas que cada Semana Santa salen en sus bandas, que practiquen durante el año y que hacen que esta sea la mejor Semana Santa del mundo. ¡Gracias! 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 La Semana Santa tiene muchísimas arquitecturas, puesto que los pasos profesionales, que son los más representativos de todos los cortejos y de todo lo que conlleva una estación de penitencia, son arquitectura, que tiene inspiración barroca o renacentista, o incluso algunos con trazo modernista, pero sobre todo crean espacios. Quizás el gran invento de la Semana Santa sevillana sea el paso de palio, y el paso de palio es un espacio virtual, un espacio virtual en movimiento. Toda la Semana Santa han querido emular en parte ese gran invento de la Semana Santa que supone el paso de palio, que es crear un espacio donde no lo hay. Solamente marcado con unos varales de plata, con un techo que se mueve, y con una serie de elementos que denotan movimiento. La disposición de la candelería, la forma del manto, los candelabros de cola expresan movimiento. El movimiento de las borlas, de los flecos o de los ramos de cera lo expresa a sí mismo. Pero creo que sí, que quizás el mayor invento arquitectónico de la Semana Santa sea el paso de palio, y de ahí su enorme éxito. La construcción de la Semana Santa sea el paso de palio, La construcción de la Semana Santa sea el paso de palio, La construcción de la Semana Santa sea el paso de palio, La construcción de la Semana Santa fish forty-ście-il así moi ¿ bardzo oiga? Ladua dagueron diamante. La construcción de la Semana Santa sea el paso de palio, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son casi las 12 de la noche. Y hace más frío que cazando pingüinos. ¿Y por qué los sedianos siguen la calle a esta hora? Porque se están recogiendo las últimas hermandades. Ya cada una en su basílica, en su barrio. Y la gente va a verla. Lo que más me impacta en la Semana Santa son las hermandades de silencio. Cuando miras alrededor y hay cientos y cientos de personas y la gente está callada. Y un cristo de silencio, a lo mejor los que tienen música sacra o los que no tienen ninguna música. Y una calle oscura y solo hay la iluminación de las velas. Eso es muy impactante. Eso es lo que más me impresiona. Las hermandades de silencio te recogen y te dan un pellizco aquí que cuando lo vives no se te olvida. Pero cuando se produce el silencio y el pueblo calla. Y ver que por ahí pasa algo que, sobre todo para nosotros los creyentes, los católicos. Que pasa, no sé, algo, alguien, que es importante en nuestras vidas. Y me sobrecoge el silencio. Cuando Sevilla es tan ruidosa, pero en ese momento me impacta un poco. A mí ese silencio de la gran maza me impacta muchísimo. Todavía, a día de hoy, yo no me acostumbro a ese silencio. Cuando hay mucha gente y no se escucha nada, salvo el arrastre de unos pies de un costalero, o una saeta, o una marcha, nada. No se escucha nada. A mí ese silencio me impacta todavía. Pues me impactan muchas cosas de la Semana Santa. Me impacta el silencio, como en un momento puntual la gente está de bulla, está todo el mundo hablando y de repente se hace el silencio y no se escucha nada. Solamente la voz del capataz y cómo se mueve ese paso. Siendo Sevilla una ciudad que tiene un tamaño grande, y siendo en el sur de España, es un carácter que normalmente hace ruidos. Somos un poquito escandalosos, ¿no? Como buenos sevillanos, como buenos andaluces. Sin embargo, en Semana Santa la gente tiene muchísimo respeto. Entonces, cuando hay imágenes, cuando hay momentos de la Semana Santa donde hay que estar en silencio, no hay ni que mandar a callar. La gente sabe cuándo callarse, cuándo es un momento solemne, cuándo es un momento importante, o cuando es un momento que por concentración de los costaleros o por la situación en ese momento de la hermandad, hace falta silencio. Entonces, el silencio no es una cosa que se ruega en Semana Santa, simplemente la gente lo sabe. Yo diría que hay una de las cosas que más me impactan, siempre me impacto, y mientras más tiempo pasa, más me sigue impactando el silencio. Gracias. 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 que el flamenco pero rezando, cantando. Entonces, por ejemplo, se dice Parzón de Roca Trompeta. Parzón de Roca Trompeta Y a la voz de un perdonero El pueblo se catalizó En vela muerta amargada y en alzarero ¡Ay, el pueblo se catalizó! En vela muerta amargada y en alzarero En rezo y en la aspiración del sentimiento se le canta la saeta a la Virgen del Señor como una plegaria. Parzón de Roca Trompeta ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! La madrugada, el ambiente que hay es increíble, o sea, tú eres persona de cualquier edad, o sea, yo he visto hasta personas de 80 años, tío, esperando para el gran poder, esperando para la Macarena, y es que es la noche más importante de la Semana Santa, tú pasas el domingo de Ramos, lunes santo, martes santo, ya pensando en la madrugada, diciendo, tío, son los pasos más importantes, la gente se emociona, la gente, tú ya notas que no hay ningún ambiente de maldad, creo que ese es el único día en el que de verdad toda la gente en Sevilla es buena, tío, y no se mete en problemas en nada. La madrugada no está ahí por casualidad. A veces incluso ha habido quien ha planteado, como hay tantas hermandades, vamos a poner otra madrugada en el que de santo, pero no tendría sentido. La madrugada es tan importante y es la noche más especial y más importante del año en Sevilla y en nuestra tierra, porque es la noche que acompañamos a Jesús en el monumento. Y en esa noche las cofradías van pasando, salen las grandes devociones también de Sevilla. Nuestro Padre Jesús de gran poder, a quien llamamos el Señor, que con su piel tan negra le decimos que es el divino cisquero, como los que antes hacían carbón, pues el Señor se ha puesto con el negro de nuestros pecados y de nuestras cosas malas en la gran devoción del pueblo sevillano, en la basílica que siempre está abierta. Y también esa noche salen la hermandad de los primitivos nazarenos de Sevilla, con su andar tan característico, la hermandad del Calvario, y salen tres hermandades muy especiales. Las dos vírgenes más conocidas de Sevilla, la mundialmente conocida y más famosa y querida, la Virgen de la Esperanza Macarena, con el Señor de la Sentencia, y la Virgen de la Esperanza de Triana, con el Cristo de las Tres Caídas, con su andar tan alegre, y la Macarena con los armados, y es la Virgen más conocida en Sevilla, la Virgen más conocida en la ciudad y en el mundo entero. Y también la hermandad de los gitanos, con el Cristo de la Salud, la Virgen de las Angustias, que con ese pueblo gitanos que los acompaña y tantos hermanos, forman esa noche santa donde acompañamos al Señor en el monumento. Por eso la madrugada es tan importante, porque el Señor se quejó de la falta de compañía y nosotros sacamos las procesiones a la calle con las grandes devociones de nuestra ciudad para acompañarnos. La madrugada tiene una mezcla con mucho contraste, como es Sevilla. O sea, tú vas primero, o lo primero que ves en la carrera oficial es el silencio, que impresiona, pero de repente vas y ves la Esperanza de Triana, la Macarena, después vuelves al silencio con el Gran Poder, o el Calvario, y ya los gitanos es como una explosión ahí de alegría, y lo que más me gusta cuando estás viendo el amanecer y están los pasos ya volviendo a sus barrios y demás y sale el sol, eso es muy bonito. A mí el caballo de Triana volviendo por el Baratillo, volviendo después por el puente, terminó la madrugada. ¡Gracias! 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 Bueno, primero, soy sevillana, de aquí del centro. Siempre he estado rodeado de grandes iglesias, de grandes figuras, imágenes, de mantos, de incienso. Toda esa experiencia junta significa al mismo tiempo recogimiento espiritual y por otro lado también una manifestación pública de la tradición, porque los sevillanos básicamente somos tradicionales. Mucha gente nos relaciona con la religión y yo siempre lo digo, no es tanto la religión, sino la tradición del estar ahí, que siempre nos lo han mantenido, abuelos, padres, bisabuelos, hijos, nietos, primos, hermanos, amigos, y esa para mí es la gran hermandad de la Semana Santa, eso es lo que significa. Cuando yo descubro la Semana Santa en brazos de mi abuelo, y recuerdo eso, los brazos de mi abuelo, los olores, la gente, los monaguillos, la oscuridad de la calle, el azar. Entonces para mí es sobre todo eso, tradición, y es un viaje en el tiempo atrás. Y bueno, aquí estamos acostumbrados, yo desde chico, las he visto, me he llevado a mis padres y me parece muy bien que se pase de padres a hijos, pues me parece una tradición muy bonita. Llevo mucho tiempo fuera de Sevilla, pero cuando no estoy las veo todas por internet, desde mi casa. De hecho veo más procesiones cuando estoy fuera que cuando estoy aquí, y intento no perderme ninguna. Ver a la cantidad de niños, niños y niñas, chiquititos, cinco años, seis años, siete años, vestidos ya de monaguillos, formando corros dentro de la hermandad, intentando que mantengan un orden dentro de ellas, y esos son futuros nazarenos y la tradición, por lo tanto, eso va a continuar para toda la vida. Y ellos a su vez se los transmitirán también el día de mañana a sus hijos. Es una tradición de todos nuestros abuelos y de nuestros padres, que a su vez sus abuelos y sus padres se los transmitieron. Tengo en cuenta que en el barrio donde yo nací, que es Triana, pues siempre ha habido muchas, incluso, ha habido mucha tradición de Semana Santa, incluso rivalidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, que, pero hace a Triana, pues vale, que si la estrella, que si no sé qué, pero era como un poquito, pues la mía es más guapa, o la mía tiene más nazareno, no sé, pero bueno, siempre en un buen sentido positivo, ¿no? Después, eso transmitido a la carrera oficial, a venir a Sevilla. Bueno, nosotros los de Triana decimos eso siempre, venir a Sevilla a ver las otras hermandades, bueno, eso se queda siempre ya inculcado. Ay, 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 ay se am a a a a solo por eso a 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 o o o o o o o o yo Yo quiero ser, yo quiero ser Tu costadero Y acompañarte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!